Estamos aquí en Tabaco Rubio entregándole herramientas para labrar la tierra. Estamos entregándole, estamos verificando los trabajos que se vienen haciendo con los tractores, con las maquinarias. Estamos entregándole insumos, estamos entregándole colinos de plátano, estamos entregándole herbicidas, fungicidas. Acá hay cuatro, acá hay cuatro, acá hay cuatro. Los insumos que ellos necesitan. El INCODER ha invertido en estos proyectos los recursos de manera total. Para que, es una ayuda muy, muy grande que tenemos que aprovecharla y tenemos que con mucho cuidado salir adelante. Se concertó con ellos el proyecto que comprende agricultura con la siembra de plátano, fríjol, el proyecto de ganadería y el proyecto de porcicultura. Nos entregaron 8,500 hijos de plátano, 102 bultos de abono orgánico. Nos entregaron unas herramientas como palín, palas, carretillas, fumigadoras. Si esta comunidad asume la responsabilidad que le estamos tratando de imprimir a estos proyectos en los cuales estamos trabajando conjuntamente, yo creo que en 8 o 10 años estas comunidades, todos estos proyectos deben ser muy prósperos. Nosotros entre 10 años más o menos nos juntamos a un amigo impreso, ¿por qué no? Con nuestros hijos educados, porque ya este es un paso muy importante para nosotros, que nunca lo habíamos tenido. Y queremos pues brindarle un acompañamiento por lo menos de dos años consecutivos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico, tenemos los veterinarios, el psotecnista, tenemos himnoeducadores que les ayudan a ellos a organizarse como empresa para poder desarrollar esta estrategia y obtener los mejores resultados, que en última es lo que todos queremos. Gracias a Lincoderna a nivel nacional, a nivel local y gracias a la asociación, porque si no estamos, que todos nos unamos, porque si no estamos unidos no conseguimos nada.